hola amigas y amigos el día de hoy les doy la más cordial bienvenida a este canal de cocina y vamos a preparar unas deliciosas botanas de papa que quedan tan crocantes por fuera suaves y esponjosas por dentro y tú las puedes acompañar con un poco de barbecue salsa katsu o el aderezo de tu preferencia el modo de preparación es muy rápido y fácil y bueno los ingredientes son muy poquitos los que vamos a utilizar así que bueno chicas y chicos sin más que decir tomen nota porque vamos a comenzar con el modo de preparación aquí tengo 750 gramos de papa blanca le vamos a retirar muy bien la piel y una vez que retiramos la piel la vamos a cortar en cuadros que no estén ni demasiado grandes ni tampoco muy pequeños las vamos a poner a cocinar en una olla con suficiente agua y le vamos a poner un poco de sal tapamos nuestra olla y vamos a esperar a que esto se vaya cocinando más o menos en unos 10 minutos ya está lista pero la papa debe de quedar bien suavecita una vez que le escurrimos muy bien el agua vamos a poner la papa aquí la vamos a comenzar a machacar muy bien así como tú lo estás viendo en pantalla si no tienes un machacador de papas puedes utilizar un vaso de cristal vamos a utilizar 140 gramos de maicena o fécula de maíz así se le conoce aquí en méxico y la vamos a ir poniendo aquí en el puré de papas también para darle un toque de sabor ligeramente dulce le voy a poner dos cucharadas soperas de azúcar y le vamos a poner una cucharadita cafetera de polvo para hornear que se le conoce como royal o rexal y también le vamos a poner una cucharadita de sal vamos a ir mezclando todos los ingredientes hasta formar una masa que nos quede un poco suave ni tan aguada ni tan seca aquí mismo le voy a agregar 125 mililitros de agua esto le vas a ir poniendo depende lo que vaya requiriendo la masa porque bueno si la papa te ha quedado con un poco de caldo quizás se lleve un poquito menos de agua o si sientes la masa muy seca te recomiendo que le pongas un poquito más de agua así es la consistencia que nos debe de quedar una masa suave manejable si se pega un poco en las manos pero no hay ningún problema y ahora vamos a comenzar a formar cada una de las bolitas las pelotitas las canicas como tú le quieras llamar vamos a formar las bolitas de papa de tamaño pequeño porque si las hacemos muy grandes estas te pueden quedar crudas al momento de cocinarse y otra recomendación es que te vayas humedeciendo tus manos muy ligeramente para que puedas manipular con mucha facilidad la masa y bueno chicas y chicos ya que hemos terminado de preparar estas hermosas bolitas de papa vamos a poner a calentar en esta olla voy a poner a calentar suficiente aceite normal de cocina lo vamos a mantener a fuego medio pero cuando tú comienzas a poner aquí las bolitas de papa el aceite tiene que estar muy caliente si las pones a fuego bajo lo que va a pasar es que pues va a demorar mucho en cocerse si las pones a fuego alto tomas el riesgo de que se te vayan a quedar crudas por dentro así que lo ideal es ponerlas a cocinar a fuego medio una vez que las pusimos vamos moviéndolas de un lado para otro ligeramente y con mucho cuidado y se llevan aproximadamente 8 minutos friéndose aquí en el aceite tenemos que estar revolviendo de vez en cuando para que se vayan dorando de manera uniforme las ponemos a escurrir en servilletas absorbentes y ahora sí ha llegado el momento más esperado para disfrutar esta deliciosa botana de papas y miren cómo truena queda tan crujiente por la parte de afuera por dentro queda así como un tipo pancito súper esponjoso con un sabor riquísimo y bueno yo las puedo acompañar con un poco de salsa barbecue, salsa katsu o la puedes acompañar con el aderezo de tu preferencia y bueno chicas y chicos espero que esta receta les sirva espero que les guste si les ha gustado déjenmelo saber ahí con un like y no olviden dejarme sus comentarios síganme en mis redes sociales yo les mando muchos besos, muchos abrazos y nos vemos en el próximo video bye